¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva partida de Apex y creo que tengo a dos monstruos como compañeros. Pues sí, a ver, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver. Hostia, partida rápida. Claro, claro, con lo que queráis. Partida que va a durar un minuto y medio. Siendo generoso, que quede claro. ¿Qué hacemos? ¿Hasta nos vamos aquí? No, no, es lo que tú digas, chico. No, no, es lo que tú digas. No, no, es lo que tú digas. Va a ser una partida corta, os lo he dicho. ¡Ya! Que una puta de oros, pero es que si no tengo municidio no tengo armas. ¡Joder, coño, mierda! ¿Ves a lo que me refiero? Estas son las fórmulas de... si hubiera tenido un arma decente habría hecho un montón de bajas. Pero es que no me gustan este tipo de jugadas porque... No, hay partidas que me han gustado más, que han sido más entretenidas y he hecho menos daño. En esta he hecho 150 o 170, ahora no me acuerdo, de daño. Pero ¿de qué me ha servido? Ha sido entretenida, sí, pero muy poco. Ha durado muy poco. No he visto ni cuánto ha durado, pero ha sido poco, coño. Lo mejor. Lo mejor en estos casos es irnos a la esquinita. ¡Calla! Y poco a poco ir subiendo. Poder utilizar un modo francotirador y disparar alguna buena... cositas, cositas. No me cojo a la doctora, como siempre. Cada uno que elija lo suyo. No me... Madre mía, no está nada mal. Soy tan bueno que aunque no quiero ir ahí, les doy la oportunidad de que elijan ellos. Que cada uno decida... Me gusta. Bueno, no, espera. Este es un punto intermedio, porque aunque sí que suele haber bastante gente, suele ser una partida bastante corta, no te enfrentas a un ejército de personas, sino simplemente a otro equipo. Uno o dos equipos como máximo. La cuestión es... A ver cuántos vienen. Vienen dos equipos, tranquilamente. No sé. Vamos, es que ya estoy. Ya, puta, tío. Dios, puta. ¿Veis a ver lo que me refiero? Me cago en la hostia, mierda, puta. Si no hubieran sido dos... Otro gallo cantaría. Pero como eran dos... Vaya, hemos muerto. Bueno, hemos muerto. Se acabó la partida, tan temprano. Hostia, tío. Faster, faster, faster. ¡Qué hijo de puta! A ver, porque ha muerto. ¡Oh, my God! Repito, otra partida súper corta. A ver. ¿Cuánto he matado? He quitado ciento y algo de daño. ¿Cuánto? En un minuto y pico. Me cago en la puta. Vamos a ver. Segundo intento. No, ¿qué coño? Tercer intento. En esta, sí. Bueno, no me toca a mí. Pero si el tercero me entrega la otra... ¡No, no me... Otro, otro! Muy bien, gracias. Pues venga. Si me toca a mí elegir, elegiré... Lejos. ¿Vale? Vamos, vamos. Vaya. Vale. Serpón de violeta. ¡Me cago en la puta! ¡Otra vez! ¡Sí, no! ¡Cállate! No puedo. Un día que habría dicho... No puedo. ¿Y no prefieres a... Ya que estamos yendo... Meternos aquí... Que estamos ahí, ya? Pues nada. Me cago en la puta. Te das cuenta de que estamos... Muertos ya, ¿no? ¡Haja puta! ¡Ay, coño! Es un compañero. Vamos. Intentaré cubrir eso... Ahora que puedo hacer algo. Vaya. ¿Es muerto? Dios, qué rápido. ¡Qué mamón! A uno de los míos... A uno de los míos... No le iría nada mal... Exacto. Es que no escuchas, tío. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. No puede ser, tiene que de mucho, eh. ¡Mierda, puta! ¡Mierda, puta! Pelotón eliminado. Hostia, ha sido un doble cao, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Ha sido como... El intercambio de balas ha hecho que uno caiga y el otro muera. A ver, esto ya se está pasando... Se está pasando... Pero que te cagas, ¿eh? Tres partidas rápidas... Que no, coño, que no. Que yo no quiero partidas rápidas. A ver... Si ahora miráis el vídeo y veis que dura una burrada... Es porque he ajuntado estas tres pequeñas junto con una... Que a lo mejor sale grande. Creo que lo máximo que he estado jugando han sido veinte y algo minutos. Así que... El mejor o en el peor de los casos este vídeo durará unos... Cuarenta... Por ahí, cuarenta minutos. Si ahora saliera la partida larga. La partida de hasta el final. En el que quedamos campeones. O... En el que quedamos... Semi-campeones. Si no, pues será otra puta partida larga. Me cansaré y diré... Ah, toma por culo. Vaya con los servidores. ¿Y ahora qué coño pasa? Vamos a ver. No está mal. Es mejor que yo y... El mostacho. A ver. A ver. Los que tienen... Estos dos... Suelen estar bastante chutados porque la han podido usar desde el principio. No está mal. No está nada mal. Vale, dirijo yo. Ahí. Tenéis... Hasta que ponga 700. Ahí saltó. No le hacéis nada. Pues venga, salto. Vamos. Pa. Hostia. Ya hay gente. No os rendáis. No os rendáis. Nos rendimos. Venga. Aquí no ha pasado nada. Vamos. ¿Qué? Coño, qué buena vista tienes, cabrón. no me jodas vale está aquí está aquí está aquí help me help me hola chaval lo que nos ha hecho nos ha hecho la jugada padre me cago en mi puta vida